Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Fantástica Día Pijao de Oro La Culona Día Caribeña Día Sinuano Día Sorteo el motilón Tarde Dorado Tarde Dorado Tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Cafeterito Noche Fantástica Noche Fantástica Noche L�� de Acía Vivi Potiavist Núo C Noche El Paisita 2 El Paisita 2 Tarde Sorteo el motilón noche La culona noche Caribeña noche Si no ano noche Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde Gracias por ver el video